Hoy de nuevo, la triste realidad de lo que ocurre en Venezuela nos hace desviar nuestra atención al drama y sufrimiento que ocurre en un país donde no existe respeto a la vida humana y donde la muerte se convierte en un hecho cotidiano al que nos hemos venido acostumbrando todos los venezolanos. El día de ayer, en un nuevo motín, en una cárcel venezolana, más de 20 personas perdieron la vida de forma violenta, incluida un familiar de uno de los presos que ahí estaban. En lo que va del tiempo desde la creación del Ministerio para Asuntos Carcelarios en el que está la ministra Iris Barrera, más de 570 personas han perdido la vida de forma violenta. El solo hecho de ayer hubiese tenido en cualquier parte del mundo un nivel de escándalo que hubiese obligado en ese mismo país a la renuncia de quienes tenían a cargo la administración de esos centros penitenciarios. Nos preguntamos hoy de nuevo cuántos venezolanos más tendrán que perder la vida de forma violenta en las cárceles de Venezuela frente a la mirada ineficiente, inerte, de un gobierno que ni siquiera lo que está bajo su control es capaz de controlar. Nos preguntamos hoy cómo es posible que en Venezuela la violencia se convierta en un hecho tan cotidiano como que todos los venezolanos estamos esperando que en cualquier momento pueda tocar a nuestra puerta la violencia que hoy llena de dolor, de sufrimiento y de luto a centenares y miles de familias venezolanas. Nos preguntamos de nuevo hoy ¿hasta cuándo este gobierno sigue desviando la atención de los verdaderos problemas nacionales en cuestiones absolutamente politiqueras, en campañas electorales financiadas con el dinero de los venezolanos? ¿Y hasta cuándo vemos el desprecio que se siente por la vida de los venezolanos principalmente de los más humildes que están sufriendo esta ola de violencia? Queremos hacer estas reflexiones porque nos parece muy importante que todos los que habitamos en este país, que todos los que sentimos a Venezuela como una patria hermosa donde pudiéramos tener muchas mejores oportunidades, reflexionemos sobre el camino que debemos tomar cuando tengamos en nuestra mano la posibilidad de decidir si continúa este estado de cosas en el país o si por el contrario ponemos un freno y un parado a esta situación y abrimos la puerta al futuro y a la esperanza. Abrimos la puerta a la unión de los venezolanos, abrimos la puerta al respeto a la vida, abrimos la puerta al respeto de los más pobres teniendo un gobierno que siendo serio y responsable asume estos temas con la prioridad necesaria para entender que Venezuela merece de su gobierno mucha más acción, mucha más eficiencia, mucha más responsabilidad con los venezolanos y de una vez por todas podamos decir que en Venezuela no solamente se respeta la vida, sino que se mira hacia el futuro con la esperanza y con la alegría de saber que nuestros hijos pueden llegar a viejos. El 7 de octubre tenemos una cita con la patria, tenemos una cita con la historia, tenemos una cita con nuestra familia y con su futuro. El 7 de octubre tenemos la gran oportunidad después de 14 años de tener el mismo gobierno de abrir esa puerta hacia el futuro y hacia la esperanza con el entusiasmo y con la alegría de saber que esto que está ocurriendo hoy no será otra cosa que un recuerdo triste y un ejemplo de lo que nunca más debemos vivir en Venezuela. Ese día cuando los venezolanos salgamos a votar, ese día cuando salgamos con nuestro derecho ciudadano a vencer los obstáculos que las instituciones públicas, que el gobierno nacional, que el uso dispendioso del dinero del pueblo nos ha puesto encima, podremos decirle a nuestros hijos que hemos cumplido con la patria y que esa nueva Venezuela nace. Eso que ocurrió ayer en Yareuno no es otra cosa que una razón más, como siempre decimos, para dar nuestra lucha, para seguir luchando por una Venezuela donde nunca más vuelvan a ocurrir estas cosas y donde los centros penitenciarios se convierten en centros de rehabilitación verdadera y no de guerra interna con armas que nadie termina de entender cómo pueden entrar allá si es que no cuentan con la complicidad del gobierno que tiene el control de esos centros. Y me refiero en ese sentido a los miembros que se encargan de resguardar esas cárceles. Que nunca más vuelva a ocurrir eso para que los centros penitenciarios permitan que la gente pueda rehabilitarse y reinsertarse. Es insólito que este gobierno que se llame socialista tenga tan tristes cifras, tan tristes récords, que demuestra que la vida humana, repito, no es respetada por quienes hoy están en el poder y quienes no han podido hacer absolutamente nada para cambiar esta realidad. La buena noticia es que faltan menos de 50 días para que ese proceso electoral se pueda dar, para que salgamos a votar, para que cambiemos las cosas y hoy nuestras condolencias a todas esas familias que perdieron un ser querido y nuestro compromiso a luchar por una Venezuela de justicia donde nunca más este tipo de cosas vuelvan a ocurrir. ¿Cuál es la propuesta de Primera Justicia en este sentido para solventar estos problemas? Mira, hemos hecho innumerables propuestas. Hemos lanzado más de una vez programas que pueden ayudar al gobierno en función de esto. Lamentablemente a este gobierno se le acabó el tiempo y ya no puede cambiar una realidad que ellos han sido responsables, de la cual han sido responsables durante estos años. presentamos y pedimos además en varias oportunidades citas con los distintos ministros para hablar de estas cosas, para decirles lo que podíamos hacer y cómo podíamos ayudar con nuestras ideas. Nunca fuimos escuchados. Hablamos sobre la necesidad de asumir el tema penitenciario como un tema de prioridad nacional. Hablamos además de repetir experiencias positivas que se han visto en otros países como por ejemplo en Brasil donde se están construyendo cárceles y se están entregando en concesión a entes particulares para que sean los encargados de su administración. Hemos hablado de la descentralización de los centros penitenciarios vista la ineficiencia de un gobierno nacional que desde Caracas no puede seguir dirigiendo los destinos centros penitenciarios que están muy lejos del centro del país. Dijimos que podíamos utilizar a gobernadores y alcaldes y sumarlos a esto. Pedimos que se tomara en cuenta la opinión y el profesionalismo de distintas organizaciones no gubernamentales que tienen experiencia muy profunda sobre el tema penitenciario y sobre el respeto a los derechos humanos. Hemos planteado además que se asuma con seriedad y como un acuerdo nacional todo el tema de lo que tiene que hacer acelerar los procesos judiciales en un país donde algunos terminan pagando penas mucho más largas de las que deberían haber pagado también por la ineficiencia de nuestro sistema judicial. Hemos pedido al gobierno nacional que deje de partidizar el sistema judicial venezolano que termina siendo para ellos más importante que la probidad de un juez el nivel de compromiso político que se tenga con el gobierno para estar en esos cargos y que muchas veces son eficientes para cuando se refieren a algún caso político pero profundamente ineficientes cuando impartir justicia se toca a quienes más lo necesitan que justamente los más pobres del país.